Esta noche vamos a compartir Celebrando el monstruoso Halloween Nos vamos todos a divertir Con sus tos y risas llegó el Halloween El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Primero con un paso y luego hasta pasar El ritmo de los monstruos seguirá La mejor festividad para gozar Halloween vamos a disfrutar Saltemos todos juntos hasta muy alto llegar El baile monstruoso lo tienes que probar El baile monstruoso vamos a bailar El baile monstruoso todos juntos ya Dobla las rodillas y agirar La música monstruosa seguirá Terminó el baile y es hora de partir Fue muy divertido pero hay que dormir El baile monstruoso podrás continuar Con todo tu equipo cuando vayas a sonar